Campana sobre campana y sobre campana una asómate a la ventana verás a un niño en la cuna Belén, campanas de Belén que los ángeles logran que nuevas me traéis recogido tu rebaño a donde vas pastor y yo voy a llegar al portal del que soy manteca y vino Belén, campanas de Belén que los ángeles logran que nuevas me traéis Campana sobre campana y sobre campana dos asómate a la ventana verás a un niño Señorito Dios Belén, campanas de Belén que los ángeles logran que nuevas me traéis Campana sobre campana Campana sobre campana y sobre campana una asómate a la ventana verás a un niño en la cuna Belén, campanas de Belén que los ángeles logran que nuevas me traéis recogido tu rebaño a donde vas pastor y yo a donde vas pastor y yo voy a llegar al portal del que soy manteca y vino Belén, campanas de Belén que los ángeles logran que nuevas me traéis Campana sobre campana y sobre campana dos y sobre campana dos asómate a la ventana verás a un niño en la cuna verás a un niño en la cuna Belén, campanas de Belén que los ángeles logran que nuevas me traéis ¡Gracias!